Con anterioridad, yo no puedo hacer ningún tipo de valoración porque no me corresponde a mí hacer los cambios y creo que solo pueden hacerse valoraciones de los cambios cuando estos se hayan efectuado. Y respecto a si me gustaría más una ley electoral en la que la fuerza mayoritaria en una determinada institución fuese aquella que gobernara, a mí desde luego sí que me gustaría porque creo que eso refleja mucho más el deseo y la voluntad de los electores que cuando se hacen pactos, como hemos visto después del 24 de mayo y particularmente después del pasado sábado cuando se han constituido los ayuntamientos en España, donde muchos de ellos, más allá o al margen de cualquier tipo de proyecto que hubiese para el municipio o para la ciudad, el único objetivo que tenían era que no gobernara la fuerza política que había ganado las elecciones que en la mayor parte de los casos era el Partido Popular. Por tanto, sí, me gustaría que hubiese en España una ley electoral en virtud de la cual se recogiera que las fuerzas políticas que ganaran las elecciones fueran las fuerzas políticas realmente que gobernaran. Muchas gracias.